Hola Petits, mi nombre es Giselle, bueno el día de hoy vamos a tener un nuevo haul, un boxy de dos cajitas que me ha llegado Vamos a empezar por esta, esta es de la página ocasión, vamos a abrir con ustedes En esta oportunidad creo que solo me pedí un corset que vi que estaba, que era nuevo en su colección que ya tiene Aquí esta es la página, si en caso desean ir a ver, porque de ella tengo creo que cinco corsets ya Creo que sí, cinco corsets, así que son bellísimos, solo que todavía no tengo la oportunidad de utilizarlos O sea, salir ya habrá momento para poder utilizarlos, sino ya pues, como casi somos con la misma talla de mi hija Fácil y también ya lo voy a poder utilizar en un futuro, así que vamos a ver Listo, ya lo tenemos aquí abierto, ahí está, vamos a ver, miren, ahí está la cajita, esta de aquí es su página Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, tengo que romper la, la, el sellito, pero, ay mire, me envió con No sé si pedí dos o me envió un regalo Miren esta belleza de corset Es hermoso, me encantan, son ángeles, no, no me recuerdo cómo se le dice a esto Pero no, no son caribines, o sea, no sé, está bello, pero me envió otra prenda más A ver Está con su etiqueta Esta de acá no la recuerdo, creo que me la mandó de regalo Miren este de aquí, manga larga No, este es un manga tres cuartos Está lindo Y está súper pesadito Súper, súper pesadito Y miren la marca, dice Company Petite Está lindo Ya, ahora vamos por la siguiente Es esta de acá Vamos a abrir A ver qué tal Esta sí, espérenme un momento porque Listo, ya lo terminamos de abrir Aquí está, vamos a ver Está en papel cerita Esta de acá Este, mi esposo me dijo De que podía gastar cierta cantidad para comprarme ropa Así que utilicé justo lo que me dio Es esto Vamos a ver Uno que nos viene así Uy Me envió un chocma Un chocma Vamos a ver Miren este chaleco, bello Acá lo bueno es que cuando estoy en tienda Es que tengo la oportunidad de poder utilizar las prendas O sea que como yo trabajo en modalidad remoto Pues no utilizo las prendas en el trabajo Pero sí para ir a tienda Así que yo feliz con esta ropa ¿Qué es lo que me gusta de esta página? Que sus prendas de invierno Realmente son muy, muy abrigadoras El material que ellos tienen Que ellos consiguen Es súper abrigador Miren, vamos a empezar con este chalequito Que lo vi Pero estaba como que en dudas Compro o no compro Pero dije ya bueno Y al final Como era quien me lo regalaba mi esposo Entonces dije ya está bien Qué bello Dudo Aunque puede ser que me quede Ya van a estar viendo por ahí un video Está hermoso Hermoso está Ya van a estar viendo Espero que me quede Vamos al siguiente Es que sí Hasta el momento En lo que son casacas O chompas Sí he apilado en las tallas Porque pido en M La talla M En el corte que ellos venden Me queda muy excelente Linda, miren Ahí está Preciosa Este de aquí me encanta Esta es la prenda más cara Que he comprado en ellos Normalmente A 70, 79, 80 Creo que he llegado Un caramelito Normalmente Pero esta de acá costó Ciento y tanto Me usó Esto Miren Ay no Qué belleza Ojalá y me quede Solo que no le hace justicia A los colores Porque estoy grabando De la cámara frontal Está hermoso Y este por último Es este vestido Que yo ya en mi cabeza Había armado el outfit Que iba a ser este vestido Con mis panties Efecto piel Y unos botines Color café Ya está armado mi outfit Miren este de acá Tenía miedo Que sea muy corto Porque el que les compré Que era un blanco Con negro Es demasiado corto Y ese sí o sí No lo puedo utilizar Me encantó Las mangas abullonadas Y miren el tejidito Bello Espero que me quede Bueno ya Imagino que ya habrán visto El video De cómo me quedó Bueno Este es todo Espero realmente Que les haya gustado Muchas gracias por su tiempo Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye